bienvenidas y bienvenidos en esta ocasión aprenderemos a subir archivos en la plataforma lo primero que debemos hacer es ubicarnos en nuestra materia y dirigirnos al bloque en donde estará nuestra tarea da clic en la actividad que él o la docente te indicó para subir en el estatus de la entrega podrás observar la fecha el tiempo restante y la opción de añadir envío da clic pulsa sobre la flecha color azul y de las opciones a clic en subir archivo seleccionar un archivo adjunto y en tu dispositivo selecciona la tarea da clic en la opción subir ese archivo y guarda los cambios bien ahora en el estatus de la entrega en recuadro color verde dice enviado para calificar y es aquí donde se encuentra tu tarea en caso de que éste no sea el documento que necesitaba subir da clic en editar envío seleccionarlo seleccionarlo da clic en eliminar confirma de que lo quieres eliminar da clic sobre la flecha color azul selecciona el archivo seleccionarlo y subes el documento correcto guarda los cambios y listo bien ahora ya sabes cómo enviar o subir archivos para tu materia esperamos que este vídeo haya sido de utilidad si tienes alguna duda contáctanos por el chat de la plataforma para atenderte gracias por tu atención gracias por tu atención gracias por tu atención gracias gracias